Hola, bienvenidos a no hacer de vuestra novela hasta que la plata no se pare. Alejandra queda muy sorprendida cuando Méndez ingresa a su oficina a darle sus pertenencias. Méndez le entrega la ropa a Alejandra de una manera muy particular. Se la quita y se la arroja a la cara. Milena y Vicky tienen una fuerte pelea por Jaime. Milena le dice a Vicky que como Méndez ya no la quiere, se desahogan los brazos de Jaime. Vicky enfurece y lastima a Milena. Alejandra le pide a Méndez que por favor la escuche. Alejandra le confiesa a Méndez que ella debe viajar urgente a realizarse unas cirugías para mejorar. Porque el accidente la dejó muy mal. También veremos que Luciano llega a la oficina de Alejandra y encuentra a Méndez y a Alejandra en una situación muy comprometedora. Donde Méndez le dice a Alejandra, nos pillaron doctora. Luciano grita muy desesperado y dice que está pasando aquí. También veremos que Milena le va un beso a Jaime y al parecer se cuadra. Por otro lado, al parecer Vicky se da cuenta que está embarazada y llevará un plan a cabo para amarrar a Méndez. Hasta la próxima y sigue viendo hasta que la plata no sepa.